Abuelo, yo este año tengo que irme contigo Tengo que irme contigo, abuelo, yo este año Tengo que irme contigo, que mi abuela me ha contado Mil cositas del camino Y mi madre me vistió Con unos gotitos chicos, unos sajones y un sombrero Pero antes de llegar camino, mis padres me recubrieron Abuelo, porque te vas, los dos salimos llorando Quiero irme con mi abuelo, júrate que cuatro años Yo hago el camino entero Abuelo, dile a mi madre Que yo hago lo que sea Que yo hago lo que sea Abuelo, dile a mi madre Que yo hago lo que sea Que en una maleta grande me llevo toda la tarea Pero la abuela escuchó Abuelo, date la vuelta, que yo no quiero enterarme Y la abuela se fue a la carreta Por nos reñí con la madre Abuelo, ¿por qué te vas? Los dos salimos llorando Quiero irme con mi abuelo Júrate que no hay yo Yo hago el camino entero El otro día en el colegio El maestro me decía El maestro me decía El otro día en el colegio El maestro me decía Que estoy estudiando todo el tiempo Pa' avanzar siete días Y me tienen que seguir Siempre tirada en el suelo Levántate que hace frío Y le digo Espérate, abuelo Que estoy jugando a rocío Abuelo, ¿por qué te vas? Los dos salimos llorando Quiero irme con mi abuelo Júrate que no hay yo Yo hago el camino entero Se viene al campo conmigo Ve la carreta en la era Ve la carreta en la era Se viene al campo conmigo Ve la carreta en la era Y me dice que a rocío Se viene esta primavera Abuelo, ¿por qué te vas? Ay, rocío, como extraño Su llanto y su cariño Yo no vengo a verte otro año Como no venga mi niño Abuelo, amor, ¿qué te vas? Todos salimos llorando Quiero irte con mi abuelo Fúrate que cuatro años Yo hago el camino entero En el helador Fúrate que cuatro años Ya quiero yo ¡Suscríbete al canal! Bien.